Yo siempre en los shows me gusta contar el nivel de peda en el que estoy para ser honesto con ustedes No sé, no sé cuánto tiempo llevamos de show Para mí son como tres canciones o cuatro Pero mi nivel de peda anda como en el cuatro, llegándole al cinco Y siento que estoy siendo muy precoz en la inquiesta de la bebida sagrada Que Dios tenga en su gloria, quien inventó el alcohol Habiendo dicho esto, quiero que esta noche hagamos un brindis por ustedes Porque nos toca convivir, nos toca ser felices, nos toca pasarla a toda madre Así que salud por cada uno de ustedes cabrones que son chingones Y que les llevo siempre en el corazón ¡Arriba la paz! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los borrachos! ¡Hice mi amor! ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Arriba las mujeres Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Otra vez anduve triste, no hay rollo que olvidé Tu mar quiere un pretexto, tu mar quiere un pretexto Te lo encontré Me dame una llenadera porque dice a mis amigos Que no tengo ¡Aulí, Sensei! Tomes un pinche trago conmigo, Sensei Por favor, Vitor Covid seguro, pero no pasa nada Si te vas a tallar, se aprende, yo contigo me grabo Que piensa en perdonarte, pero no pasa nada ¡Ese pinche grito, Lapo! ¡Aulí, Sensei! ¡Aulí, Sensei! ¡Aulí, Sensei!